Amigos, continuamos con las informaciones. El gobernador del estado Zulia, Francisco Arias Cárdenas, y el alcalde del municipio San Francisco, Omar Prieto, juramentaron al nuevo director de Polisur, Osman Cardoso, cuerpo policial que fue intervenido en 2016. Jenny Soto nos trae detalles. El gobernador Arias Cárdenas señaló que con esta juramentación se ratifica el compromiso de este cuerpo policial para continuar con la defensa y la seguridad de los ciudadanos. La ceremonia como esta tiene un significado. Es un compromiso, ¿no? Es la juramentación del comisario que va a estar encargado de la dirección de la policía de San Francisco bajo criterios que expresó muy claramente el alcalde Omar Prieto. Por su parte, el alcalde de San Francisco, Omar Prieto, dijo que desde este momento el municipio asume el control nuevamente de la policía tras los hechos violentos registrados el pasado mes de octubre del año 2016. La intervención de asistencia continúa. Todas las policías regionales y municipales tienen un proceso constante de asistencia técnica. Pero bueno, ya tenemos la asignación de Osma Caroso que ya estaba asignado desde hace aproximadamente tres años para tomar la rienda. El coronel Rubén Rodríguez va a asumir que era el que estaba al frente de la intervención, otros espacios. Asimismo, Prieto aseguró que junto a los equipos de alta tecnología, más de mil funcionarios continuarán resguardando la vida de los habitantes del municipio de San Francisco. Desde el estado Zula, Jenny Soto, Noticiero, Benevisión.